Chiquitines, todavía tenemos muchísimas tarjetitas de Google Pay Así que si ustedes quieren estas tarjetas, simplemente suscríbanse, activen la campanita, dejen su like, compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y no me traten de engañar, porque yo sé quienes cumplen, y si no lo cumplen, no les llega jamás nada Háganlo ya mismo ¿Y qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante, bastante bueno, bastante, bastante importante Y sobre todo, de los videos que tanto les gustan, de los videos que tanto les encantan de este canal Sí chiquitines, 6 nuevos códigos para el día de hoy, fácil, sencillo y rapidísimo de reclamar estos 6 códigos Pues bien chiquitines, ustedes ya saben un poquito de qué va esto Acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, y en esa página web ustedes van a poder conseguir estos 6 diamantes Willy, es totalmente gratis, sí, es totalmente gratis Willy, estos códigos de qué son, exactamente no les puedo decir de qué son estos códigos Pero son códigos los cuales ustedes los van a poder reclamar En la tienda oficial de Google Play, que sería como un código de canje O, 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 ya sea bien en la página oficial de reclamar códigos de Free Fire Karen Así que chiquitines, ustedes ya, como les dije, ya saben cómo funciona esto Yo acá bajito les voy a dejar unos links, ustedes le dan un clic A la hora de darle un clic, nos los va a dirigir a este apartado Que es un apartado intermediario, y en ese apartado intermediario van a poder ver De qué dice, nuevos códigos y más información de Free Fire Aquí, ustedes solo le van a dar un clic, y a la hora de darle un clic Los va a dirigir a este apartado En este apartado, la verdad, es bastante sencillo lo que tienen que hacer Acá pueden ver que dice, te gustaría obtener diamantes Aprovecha solo por hoy, obtén noticias y más Nosotros le vamos a dar a que sí, porfa Porque la página, cada vez que esté subiendo un código Nos va a estar notificando a nosotros con una notificación push Y la verdad es que eso está bastante, pero bastante buenardo Y bien, básicamente chiquitinas, ustedes simplemente estando en esta página Ustedes solo se van a poner a leer esta información Se van a quedar acá unos 5 minutos No, se van a quedar acá unos 4 minutos Perdón que se me lengua un poquito la traba Y literalmente ustedes se van a quedar esos 4 minutos en este apartado Willy, el tiempo de espera es obligatorio Sí, es completamente obligatorio Y no se puede saltar de ninguna manera Ok, muchos me han dicho Willy, pero es que por qué es obligatorio el tiempo Willy, por qué tengo que esperar yo ese tiempo Y se los digo y se los resumo fácilmente Ustedes tienen que esperar ese tiempo chiquitines Nada más y nada menos que Por la sencilla razón de que literalmente Y escúchenlo bien Así es como se generan los códigos Y así es como la página puede hacer cierto dinerito Y así costear estos costos de los códigos Porque los códigos créanme que son bastante Pero bastante caros ¿Por qué normalmente son códigos de tarjetas de Google Play? Porque son las más baratas Los códigos oficiales cuestan mucho más dinero Entonces chiquitines Básicamente esperamos acá los 4 minutos Como les digo, la verdad Pónganse a leer esta información Leyendo toda esta información Ustedes literalmente van a poder Esperar esos 4 minutos Imaginemos de que ya esperamos ese tiempo Simplemente eso vamos a comenzar a subir, 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 subir Y a la hora de ver su vida hasta acá Vamos a comenzar a bajar lentamente Y vamos a buscar el botón que dice Más de Free Fire aquí Le damos un clic A la hora de darle un clic Nos dirige a este apartado Y en ese otro apartado Solo vamos a dar clic a esta imagen A esta otra O a esta otra O a esta otra A cualquiera de esas imágenes Le damos a dar un clic Nos va a dirigir a otra pestañita 2 minutos esperamos Y listo Chiplup Nos salen los códigos que quedarían disponibles Recuérdense Son 6 códigos De los 6 códigos Creo que son 3 códigos Los cuales se van a gastar supremamente rápido Y los otros aguantan más personas Pero si a ustedes solo les aparece un código Pues literal es un código El que les queda disponibles por canjear O si les tira los 6 Pues aprovechen y canjeen los 6 Ya les queda a ustedes averiguar Y imaginemos de que no les dio el código Solo vamos a la lupita Colocamos el término Free Fire Lo buscamos Y a la hora de buscarlo Acá donde dice Nada más y nada menos Que los nuevos códigos de mayo Ahí es donde les tendría que tirar los códigos Fácil, sencillo y rápido Así que chicos Por mi parte Esto será todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye ¡Suscríbete!